No, primeramente agradecido pues, por lograr una meta más, que sabemos que siempre había soñado esto, pues ahora me toca saber aprovecharlo y hacer bien mi trabajo más que todo. ¿Qué le puedes decir a esa afición que ha estado pendiente siempre detrás de tu carrera? No, igual que sigan, que siempre me sigan pues, mis páginas más que todo, igual darle todas las gracias por su apoyo que siempre tuve, igual voy a sacar en alto a Nicaragua, a dar la cara por Nicaragua más que todo. Hoy por ejemplo vimos cómo te aplaudieron, cómo te vitorearon cuando entraste a la cancha. Así es como lo estás diciendo, pero igual, siempre a la gente le ha gustado eso, y como te lo digo, le voy a seguir dando la alegría hasta donde pueda, pero igual, siempre con la misma humildad más que todo.